Las obras que muestro aquí provienen de una exposición que no la podría llamar retrospectiva, pero que sí fue hecha con la intención de recopilar obras que yo tenía desde el año 90 hasta dos o tres años atrás. Con la intención muy secreta, pero primero consultarla para ver la posibilidad de entregarle este patrimonio a la custodia de la universidad. En primer lugar me pidió sorpresa, yo no me lo esperaba porque él ya había hecho una donación importante a la universidad. Las esculturas que están al ingreso en la universidad en el centro de extensión son de don Humberto Soto, premio regional de arte. Entonces cuando ahora me dice, ¿sabe qué? Puede quedarse con esta obra, yo quedé como muy impresionada porque aquí hay un valor no solamente artístico, sino que también un valor patrimonial por lo que él representa. Aparte, por supuesto, el valor económico que tiene cada una de estas piezas. Estas piezas vienen de Santiago, vienen de una exposición muy exitosa en Santiago, en Las Condes precisamente, y con mucha buena crítica. Entonces que venga y diga, sí, pum, es de la universidad, yo lo encuentro realmente una maravilla. El sentido de obra es un viaje total, ¿no es cierto? Americano, latinoamericano. Yo creo que su pasada por Venezuela y por recibir o impregnarse de América, básicamente, es un bálsamo ilustrador de su obra, que nos lleva y nos remite, como lo dije hace un rato, en la presentación del profe, es como de una partida del origen del lugar propio hasta el cosmo. O sea, tú te puedes encontrar en la obra del profe algo orgánico que se escapa a la materialidad y es espectacular. La obra que ha costado sacrificio y tiempo puede ser bien cuidada y puede ser mantenida después del tiempo de uno y del tiempo de muchos otros más, porque creo que las universidades tienen tiempo largo, gobiernan unos, desaparecen otros, pero siempre la institución, el patrimonio, ese va a quedar. Y a mí me interesa por la proyección que pueden tener estas obras que uno ha hecho con tanto cariño, que no se vayan a deteriorar o a perder en cualquier rincón por ahí, cuando uno está ausente, cuando uno ya no está en esta vida.